El director general de Conatel y el consejo directivo son las autoridades de Conatel. Aquí es importante saber que Conatel es un ente ejecutivo, es un regulador. Pero la autoridad, el ente rector, no es Conatel. Es el organismo al cual está adquirido Conatel. En el caso de este momento, nosotros estamos adquiriendo el Ministerio de Comunicación e Información. Entonces, el ente rector de las telecomunicaciones es el Ministerio de Comunicación y el ente regulador es Conatel. Pero su autoridad es el director general y el consejo directivo son nombrados por el presidente de la República. Ellos dicen, bueno, está bien, el presidente nombrá al director general. Pero el consejo directivo tiene que ser aprobado por la Asamblea Nacional. Ok, vamos a hacer. Pero, además, si la Asamblea Nacional no dice el acuerdo, el presidente tiene que nombrar a otros. Y si el presidente mueve a ella para poner a otros y la Asamblea Nacional no tiene que nombrar a otros. Y si llegase un momento en que el presidente de la Asamblea no se ponen de acuerdo, entonces la Asamblea nombrará a los mejores consejos directivos de Conatel. Imagínense, ellos agarran el tecnicismo, agarran el consejo directivo de Conatel y se lo meten a la Asamblea Nacional. No solo es una torpeza, no solo es una cosa de contrasentido, no tiene ninguna legislación del mundo. Es insostenible eso. Fíjense, nosotros hemos hecho públicamente lo siguiente. La Asamblea Nacional es un poder reconocido en nuestra Constitución que tiene facultades de fiscalización del Ejecutivo. Entonces, si la reforma estuviese inintencionada y la Asamblea quisiese ir a bajar a esa Conatel, a esa Conatel está actuando bien, está en su derecho la Asamblea. Podrían hacer algo como hace en el Banco Central. Hay un representante de la Asamblea Nacional en la Ejecutiva en el Banco Central. Hay un representante de la Asamblea Nacional en la OZU. O sea, hay un organismo público donde hay un representante de la Asamblea Nacional. Eso es constitucional, eso es válido. Y eso reconoce la facultad fiscalizadora y auditora del Poder Ejecutivo sobre el Poder Ejecutivo. Y nadie se podría decir, porque hay más válido. No, ellos podrían haber dicho, bueno, vamos a colocar un representante de la Asamblea Nacional en el Consejo Directivo nombrado por la Asamblea Nacional. No, lo sigue. Y si no se ponen de acuerdo, no van a reír. Entonces es una cosa que nos dicen, bueno, hasta dónde es torpeza, hasta dónde es piratería y hasta dónde es perversidad. Porque ellos saben que esto es inviable porque es la Constitucional. Ellos saben que esa ley no aguanta lo que los abogados llaman una anuncia de constitucionalidad, de coherencia en la ley.